Ahora sí, buenas noches para todos. Comenzamos la conferencia de prensa con el entrenador Miguel Ángel Rousseau. Miguel, acá, como tribunal. Bueno, primero consultarte qué análisis podés hacer del partido, como viste a San Lorenzo, y si el gol tan rápido les hizo cambiar un poco los planes de lo que quizá tenían en mente. No, el gol tan rápido no estaba en los planes, porque es una jugada rara, porque está en los seis y después quiere participar hacia atrás, bien notorio. Pero bueno, hay muchas cosas buenas, ramos también. Y bueno, el pueblo argentino es así, no poder cometer un error o compartir un error, no les cuesta mucho, pero hay cosas buenas también, en las cuales debemos seguir mejorando y sacar la ansiedad que tiene, a ver que, para estar mejor, ¿no? En esto debes estar tranquilo. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. Dos en una. Primero decís que hay cosas buenas. ¿Qué rescatás o qué ves mejor del equipo cuando lo veías antes? Yo lo que quiera. Yo creo que, en algunos momentos, cambia bien el ritmo de tres cuartos hacia adelante. Hoy tuvimos un gol muy claro, rojo, cerrar un poco más parte de todo esto. Más inteligente, con las pelotas paradas, hay que ponerse adelante, no deja patear, como ocurre todo. La pequeña detalle que te hace una de las grandes cosas. Yo voy a decir, el 90 a medio fue parejo, en una gran parte del primer tiempo fue el nuestro, donde erramos mucho, muy clara, y bueno, esto es fútbol, verdad, te cuesta, pero bueno, el problema es si no creamos situaciones de gol, ¿no? Y la otra que te quería preguntar, en 19 partidos, San Alonso convirtió 15 goles. ¿Te preocupa eso? Y sí, me preocupa eso. Hoy en día, una situación de gol, de gol y de fin de partido, es así. Sí, pero bueno, mientras la sigamos creando y la sigamos teniendo, porque las oportunidades son muy buenas. El problema es, si no tenés juego, si no tenés situaciones de gol, si no desequilibramos, entonces hay que seguir trabajando. Miguel, ¿cómo estás? Lucas, una fina, tomo su envío para Equipo de Sofío Radio. En estos primeros dos partidos, ¿qué análisis y balance podés hacer? ¿Y qué creés que tenés que mejorar del equipo actualmente? No, hay que seguir trabajando, un poco de tiempo. Te voy a repetir que hay cosas buenas, muy buenas aún. Hay otras que hay que mejorar. Y saber que todo pasa por un equilibrio permanente. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lucas, un pueblo para San Alonso TV. ¿Qué jugador te encontraste en Matías Reali? Que venía siendo muy importante para estos primeros partidos, no darle tantos minutos. ¿Qué jugador? Te encontraste en Matías Reali. Y son jugadores que tienen que seguir creciendo, muy poco el tiempo, todo. Seguir trabajando permanentemente, ¿no? Vos pensás que los otros reales son muy chicos, muy jóvenes. Y todos tenemos que seguir buscando y creciendo. Hacemos las últimas tres preguntas. Miguel, buenas noches. Para San Alonso Sin Fronteras, te quería preguntar tu experiencia como técnico. La verdad que la valoramos y te agradecemos que haya venido a nuestra institución. Lo que yo te puedo preguntar con los años que tengo compañeros de San Alonso, que son varias décadas, es que la verdad que no veo lo bueno que está situaciones de San Alonso. Pero no en este partido que fue junto con el Instituto de Último Gordó. Dos doy profedores partidos de los últimos mil años. No está demostrando nada. No sé si fue hoy. Hoy fue muy guapo en el Instituto de Último Gordó. Yo no lo voy a hablar. Sí. Hay cosas que fueron importantes, donde buscaron. El rival se defendió bien, venía a jugar de otra forma, de otra manera. Yo no me gusta perder. Tampoco miro lo bueno y lo malo y también los errores, los hablo. Pero también hoy hubo algunas cosas que fueron muy buenas también, ¿no? Miguel jugando. Rodrigo Viva, una pasión de su grande. Más allá de la situación puntual del gol, ¿con qué inconvenientes crees que se encontró San Lorenzo? El gol hoy te marca un camino distinto, de saber llevar el partido, no. Pero después entramos en un momento que el rival se defiende bien, que juega todo de contragolpe. Nos costó porque puso mucha gente atrás. Y en esto tenés que saber aprovechar las oportunidades de gol para después clandificar el partido. Esto es así, ¿no? Un gol se clandifica las cosas y después comienza todo de nuevo, hermano. Bueno, Miguel, buenas noches. Yo, Natal y Rossi para todo San Lorenzo. El otro día decías que San Lorenzo no pensaba en la zona baja de la tabla y que estaba para cosas grandes, ¿no? Como equipo grande. Si bien se entra el gol de la semana que viene, donde se juega mucho San Lorenzo, ¿todavía se puede apuntar a una clasificación a una Copa Sudamericana o puede salvar la categoría? Los míos partidos han partido como es el club de Argentina. Todo el mundo hace pronósticos, todo el mundo quiere cosas, todo. En esto siempre tenemos que mejorar y buscar la mejor. Dios dirá después. Estos partidos han partido. Donde vos te querías adelantar, caes en los vos. Bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. 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 Gracias.